Venezuela tiene lugares muy hermosos, es un país muy diverso, tiene montañas, tiene bosques, tiene desiertos, tiene pantanos, tiene playas, todo lo tiene. Y que mejor opción que mostrar por un video todas las maravillas que tiene mi país. Así que espero que disfruten el video, el top 10 de lugares turísticos de Venezuela. Ok, el número 10, la guaira. Número 9, los meanos de coro. Número 8, la colonia de Tobar. Número 7, Caracas. Una Batman. Número 4, la sagrada. Gracias por ver el video. Número 6, las aguas de Moisés. Número 5, la Gran Sabana. Número 4, Mérida. Número 5, la Gran Sabana. Número 5, la Gran Sabana. Número 5, la Gran Sabana. Número 2, el Salto Ángel. Número 5, la Gran Sabana. Y Número 1, Margarita, la Perla del Caribe. Número 5, la Gran Sabana.